Buenas tardes. Desde la Ciudad de Pasto es un gusto muy grande para mí dirigirme a ustedes en el marco del encuentro de egresados de la maestría en docencia. El impacto que la maestría en docencia dejó acá en la Ciudad de Pasto es muy fuerte, se siente hasta el presente cuando uno escucha las historias de vida de sus egresados, cuando le cuentan a uno cómo mejoró su vida, su quehacer pedagógico, cómo ha permitido la cualificación de su desempeño, mejorando su calidad de vida al tiempo que ha mejorado la calidad de vida de las familias y sobre todo de las instituciones y en muchos de los casos los niños, los jóvenes que reciben una docencia más cualificada fruto de ese proceso formativo que se vivió en la Universidad de la SAI. Para nosotros como maestros también el impacto fue bastante positivo en la medida que no solamente se posibilitaron aprendizajes para los egresados, sino que también nosotros dejamos atrás viejas prácticas para aprender nuevos escenarios de rigor, disciplina, que cualificaron nuestro desempeño, trajeron nuevos conocimientos, nuevos aportes que marcan en nuestra trayectoria profesional y permiten estrechar vínculos muy grandes con una universidad a la que personalmente le debo mucho de lo que soy como profesional. Se ha también esta la oportunidad para enviar un cariñosísimo saludo de felicitación por toda esa vida académica al doctor Fernando Vázquez Rodríguez, el jefe, el compañero, el amigo, el que acompañó cada uno de los momentos de tutoría investigativa con ese aprendizaje de todo lo que para nosotros era novedoso didácticamente en los diarios de campo, el proceso de destilar la información, esa disciplina en la escritura, el amor por la lectura, la pasión por las letras en general. Es una bonita oportunidad para recordarlo y para decirle que hoy más que nunca todo su legado está vivo y que permanecerá así durante muchísimo tiempo, mientras nosotros sigamos aplicando todo lo que fue sus enseñanzas, lo que fueron sus enseñanzas y conservemos en el corazón todo aquello que nos inspiró y que todavía queda mucho tiempo por aplicar. Un abrazo muy cálido no sólo en mi nombre sino también en el nombre de todos los compañeros y egresados de la maestría indocencia de la ciudad de Pasto.